¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy TIPNMC. Ahora estamos a sábado 30 de mayo. Son las 1 y 6 de la mañana y bueno, gente. Ahora sí les traigo el vlog de toda esta semana. Vaya, ya no han ocurrido varias cosas. Bueno, comencemos ya el lunes. Paso de coger mi carro. Le arreglaron todas las cosas que le habían fallado. Paso también, bueno, también hizo la verificación y todo. Y bueno, básicamente ya estuve ocupando y toda la verdad es que quedó bien y ya. De ahí, gente, el día de ayer estuve viviendo muy muy fuerte y se metió el agua en la parte donde yo vivo. Es como estilo sótano. Pues se nos inundó. Se inundó más que en el cuarto de mi hermano. Afortunadamente el mío no alcanzó a llegar. Pero bueno, gente, después algún día les haré algún tour. Y bueno, también hablando de tours y todas las cosas que tengo que hacer. También ya se viene lo de los cubos. No se me ha olvidado. Viene también ya el próximo, ya viene este, el video. Y bueno, el día de hoy, gente, me fui a una fiesta. La verdad es que estuvo muy muy bien. Ya tenía tiempo que no salía. También en la semana fui con, con este, mi hermana y varias cosas más. Ahí igual a salir a tomar. Este, obviamente todo tranquilo. Y así. Qué más, gente. Luego cenamos. Tacos, los que son ricos. Y pues, bueno, el día de mañana me toca mi partido temprano a las once y media. Y ya se vienen varias cosas más interesantes, gente. Obviamente con el paso del tiempo se las iré contando y se irán enterando, ¿verdad? Pero bueno, gente. Creo que este es un blog cortito, pero básicamente un pequeño resumen. Ahora voy a procurar hacerlos cada dos días. Pero la verdad es que hubo muchos rollos, gente. Con eso de no pude grabar, porque con eso de que si ando aquí abajo, pues mi teléfono estaba por otros lados. Entonces fue todo, todo un relajo, gente. Entonces, lamentablemente no les podía hacer el, ¿cómo se llama? Los videos. Pero ya cada dos días va a haber un video, gente. Entonces, pues, espérenlo. Y bueno, eso es a todo, gente. Me despido. Soy TipiNMC. Un gran saludo a todos. Nos estamos viendo en el próximo vlog y en lo que se venga, gente. Nos vemos. Bye.